738 dividido por 6, 7 no es menos, por lo tanto con 7, 6 multiplicado por el número más cercano, 7, pero no más, 6 multiplicado por 2, 12, 12 es más, 6 multiplicado por 1, 6 no es menos, por lo tanto con 7, 6 multiplicado por 3, 18 multiplicado por 2, 12 no es menos, por lo tanto con 7, 13-12 es 1, siguiente, 18, 6 multiplicado por 4, 24, 24 es más, 12 multiplicado por 3, 18 no es más, ok, ok, subtract, next, there is not number, therefore finish it, ok, 0, therefore 738 divided by 6 is here, ok, ¡Gracias!